¡Hola y qué onda amigos! Oigan, es un día muy especial porque por fin salió la palomera de la batiseñal. Sí, así es, del señor de la noche. Vamos a abrirla juntos y vamos a ver qué tal está. Vamos con el unboxing de la batiseñal. Bueno, pues tengo que decir que es de muy, muy buen tamaño amigos y que por el precio vale bastante la pena porque aparte te dan unas palomitas. Yo las pedí aparte. Esas después me las como, pero vamos a abrirla. ¿Están listos? ¡Woo! Sí, luce muy bien. Bien, estoy viendo algunos videos y yo dije, pero ¿qué tal el material? Y sí, miren, está, está de muy, muy buen material. Prende amigos, o sea, no nada más es de que se ve así, no, prende y la puedes poner así. O sea, cuando tú necesites ayuda, la prendes y en ese momento va a llegar Batman. ¿Quién eres? Soy Batman. Ay, imagínense, estaría bien padre que ahorita la prendiera y entrara él. Pero bueno, vamos a ver. Es la clásica batiseñal que hemos visto en las primeras películas de Batman. Y aquí abajo tiene el sello del de Cinépolis de Warner Bros. Y pues la verdad es que a mí me gustó. Está increíble. Está muy bien hecha, tiene detallitos muy, muy bien elaborados. No se fue así como que aquí ves una rebaba o algo de plástico. No, porque tengo que decir que la que sí me decepcionó un poco fue la última de Disney del castillo. Ahí sí se pasaron. Todas las demás están geniales. Bueno, una que otra, pero esta también está bien hecha. Bueno, ya, vamos a prenderla. ¡Ya cómete la maldita naranja! ¡Oh, está increíble! Oigan, está muy padre, ¿eh? Tiene muy buena iluminación. Ahora vamos a ver si podemos apagar tantito las luces para que se vea. Lo padre es que tú, o sea, tú la puedes mover hacia donde... ¡Ay! Oigan, amigos, no sé, pero... Miren, voy a ponerla aquí. No sé si lleguen a apreciarlo. Ahí está, miren. Vean, ahí se ve Batman. ¡Ay, cómo no viene entrando! Sería la más feliz. Pero, o sea, vean la figura. O sea, está súper bien hecho eso también. Los detalles, o sea, está muy bien hechicito. Me gusta cómo se ve la figura. El Batman. Vean, se ve increíble. Y díganme, ¿a ustedes les gustó? A mí me encantó. Siento que por el precio vale la pena. Tiene buen tamaño. Está bien hecha. Y está en tan solo 450 pesitos. Y te dan tus palomitas, amigos. O sea, ¡guau! Es una ganga. Así que corran por ella porque les va a encantar. Vale bastante la pena. ¡Ay! Me hubiera encantado ver a Batman, pero no apareció. Déjenme aquí en los comentarios qué les pareció. No se olviden de seguirme, darle like, compartir y comentar. Yo soy Karen Ro y síganme para más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!